expertos en la mecánica mi nombre es nelson ojeda de solo para mecánicos punto con tu canal en tecnología automotriz hoy vamos a estar hablando acerca del programa el mood 3d mix ubici recuerda que la semana pasada estuvimos hablando hicimos una review de este modelo de programa donde puedes hacer las escáner y también manuales de servicio ahorita vamos a ver cómo instalar un manual de servicio en este programa así que ven acompáñenme a verlo bien ya entonces como les mencioné anteriormente vamos a estar instalando un programa o una modelo de la marca mensubishi en el sistema mood 3 ok fíjate que vamos a abrirlo el sistema mood 3 o multi tester y vamos a meternos en la sección configuración ok fíjate que en la sección donde dice informe acto data actualizada o data update vamos a ver qué información tenemos para los manuales de servicios seleccionamos manuales de servicios instalados y vemos que sólo tenemos el modelo a sx versión 2011 europeo ok nosotros estuvimos hablando acerca de este programa la semana pasada si aún no lo viste y quiere saber realmente cómo funciona y las dos funciones que trae lo te lo recomendamos aquí en este vídeo vamos entonces a seleccionar o instalar otra marca de mix ubici en este programa para de irlos teniendo todos porque está la particularidad de este programa como lo hacemos pues simplemente vamos entonces a cerrar aquí a darle salida y ya no hemos salido de el programa aquí tengo en mi carpeta tengo una en la unidad de respaldo la unidad de tengo el l200 modelo europeo vamos a seleccionarlo y generalmente estos archivos o programas de mix ubici te viene con un acceso directo donde te permite visualizarlo por por el navegador html que ellos mismos traen lo puedes hacerlo así y de esta manera puedes ver toda la información técnica que trae para el l200 2013 pero si quieres una sincronía total con el programa con el programa muy 3 lo debe hacer desde esta sección que dice service ok cuando esto generalmente lo puedes instalar si tienes windows 10 windows 7 debes seleccionar la opción que dice bs install verdad si tienes versiones previas o anteriores al 2007 como es windows xp y otras versiones le vas a instalar desde la opción que dice pc install ok por la configuración de mi pc debemos instalarlo como les dije en bs install simplemente le damos siguiente y aquí nos sale el menú donde nos pregunta dónde vamos instalar la base de datos de este l200 ok fíjate que si queremos todo en la unidad local ok en disco de local se o lo queremos instalarlo directamente desde el cd room vamos a decirle que lo vamos a instalar todo en nuestra pc para no tener que estar montando las unidades nos dice la ruta donde lo va a instalar y simplemente empezamos a hacer la instalación aquí automáticamente está pasando los archivos a la carpeta de instalación del sistema mod 3 para que podamos utilizarlo sin problema y lo vamos de esa manera podamos tener una integración bastante completa recuerdan que este programa puedes también hacer escáner puedes comunicarte con con el auto mitsubishi pero obviamente debes tener la interfaz apropiada que también la puedes ver en esta imagen que es la que utiliza el mitsubishi mood 3 vamos entonces para que termine la instalación y te queremos hacer una recomendación si no has visto el vídeo que estuvimos hablando acerca de una review hace unos meses atrás del autodata cómo funciona el autodata específicamente o ideal para para autos bajo diésel y europeos te lo vamos a recomendar en este enlace bien ya terminó la instalación le podemos dar a finish y entonces luego de esto vámonos entonces a abrir otra vez nuestro programa mood 3 ok fíjate que el programa esperemos que abra nos vamos a configuración nos vamos a la pestañita que dice data update y vamos a seleccionar manuales de servicio manuales de servicio instalado y ya tenemos nuestro l 200 inversión año 2013 modelo europeo ya tengo en este programa el hace 2011 y los de 200 2013 de esta manera puedes hacer la instalación sin ningún problema en tu programa mood 3 ok vamos a seleccionar por ejemplo el smb viewer y aquí es donde seleccionamos ahora el vehículo y nos vamos a poner por ejemplo el modelo y nos debería salir lo que tengo instalado el acx y el l 200 voy a seleccionar el de 200 y automáticamente me selecciona que es el único modelo que tengo instalado en el 2013 y simplemente le doy ok ya tenemos entonces fíjate como nos muestra toda la información vamos a información técnica y aquí por lo que les mostré anteriormente van podemos ver toda la información técnica de este auto que vamos a seleccionar transmisión manual vamos a ver información de información general y le damos ok y aquí automáticamente nos da toda la información técnica ok vamos a regresar para buscar otro contenido para que ustedes vean cómo funciona el programa ok el sistema de engine ok vamos a ver también el sistema de emisiones y vamos a darle clic ok y aquí nos muestra toda información técnica la información técnica nos dice aquí cómo podemos agregar como un marcador podemos imprimir y también desplazarnos en los otros menús de el programa ok así que está bastante sencillo como les dije este programa es exclusivo para mitsubishi y se lo estamos recomendando desde sólo para mecánicos si tienen alguna pregunta acerca más específica acerca del mood 3 pues escríbelo en los comentarios o escríbenos un correo a mí solo para mecánicos o también puedes comunicarte a nuestro teléfono en whatsapp que vas a ver en pantalla nos vemos la próxima semana bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en sólo para mecánicos